Don Luis Alberto y Don Eduardo, por apoyar el esfuerzo enorme que hice para traer, sí, 158 millones de dólares para quitar ese cáncer de la evasión fiscal. Además, en ese mismo proyecto está para traer 28 millones de dólares en escáneres. Lamentablemente, como mencionó alguien, Fernando Zamora, creo que se llama, un miembro del Partido de Liberación Nacional piensa al igual que Don Eli, que con remedios caseros de 10 millones de dólares uno puede curar ese tipo de enfermedad. Yo, francamente, creo que eso demuestra la ignorancia absoluta de cómo funcionan los sistemas de administración tributaria en el mundo. Piensen que con un año de ese gasto nos ganamos 3.600 millones. Remedios caseros significa que no quieren curar la enfermedad. ¿Por qué será a quien están protegiendo?